The New Generation y su DJ Residente, DJ Julio César Mi vida era un desierto con espinas, mi vida era vacía y sin motivos Había yo sufrido ya bastante, y aún no habían sanado mis heridas Vagaba yo sin rumbo por la vida, cansado de haber amado sin conciencia Cansado de haber vivido a medias, y harto de haber perdido tanto la paciencia Hasta que llegaste tú, tan llena siempre de virtud A llenar este vacío inmenso, siempre con tu pecho abierto Hasta que llegaste tú, y a mi oscuridad traiste luz Como tú te mires y tu inocencia, siempre con tus manos llenas Hasta que llegaste tú, y cambiaste por completo mi vida Y ahora no sé vivir si tú no estás, tú me das felicidad, me das la paz Vagaba yo sin rumbo por la vida, cansado de haber amado sin conciencia Cansado de haber vivido a medias, y harto de haber perdido tanto la paciencia Hasta que llegaste tú, tan llena siempre de virtud A llenar este vacío inmenso, siempre con tu pecho abierto Hasta que llegaste tú, y a mi oscuridad traiste luz Con tu timidez y tu inocencia, siempre con tus manos llenas Hasta que llegaste tú, y cambiaste por completo mi vida Y ahora no sé vivir si tú no estás, tú me das felicidad, me das la paz Hasta que llegaste tú, hasta que llegaste tú, tan llena siempre de virtud A llenar este vacío inmenso, siempre con tu pecho abierto Hasta que llegaste tú, y a mi oscuridad traiste luz Con tu timidez y tu inocencia, siempre con tus manos llenas Hoy de mi vida la dueña eres tú, tú y nadie más que tú Vagaba yo sin rumba por la vida, tratando de curarme las heridas Hoy de mi vida la dueña eres tú, tú y nadie más que tú Tratando de llenarme de paciencia, cansado de haber vivido sin conciencia Hasta que llegaste tú, tan llena siempre de virtud De mi vida eres la dueña Hoy de mi vida la dueña eres tú, tú y nadie más que tú Hoy de mi vida la dueña eres tú, tú y nadie más que tú Solo con un beso has podido llenar este vacío tan inmenso Hoy de mi vida la dueña eres tú, tú y nadie más que tú Has cambiado mi vida en un momento, con tus manos y tu pecho siempre abiertos Hoy de mi vida la dueña eres tú, tú y nadie más que tú Ya tenía que cambiar, alguien tenía que llegar y fuiste tú Hoy de mi vida la dueña eres tú, tú y nadie más que tú Tú has llenado mi vida por completo, tú me das felicidad, me das la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!